Hola Fernando, vamos a ver tu blog sobre Venezuela. Y ya revisé un poquito tu proyecto y está muy conectado a tu título con el proyecto. Tienes las tres páginas sobre mí, mis podcasts y proyectos. Vamos a ver la primera página. Aquí tienes el player. Inmediatamente describes el porqué de este blog y luego describes una imagen con tus estudiantes en el liceo del liceo. Doctor Armando González Puccini, I believe. Hola Armando, vamos a ver tu blog sobre Venezuela. E imagino tu proyecto está conectado de alguna u otra forma con este título. Tienes las tres páginas, el blog, sobre mí, mis podcasts y proyectos. Vamos a ver la primera página y acá está tu player de Podomatic. Luego tienes una explicación, un texto justificando el porqué del blog. E inmediatamente describes la imagen que vemos acá. Imagino este eres tú. Muy bien. Vamos a Podcasts. Y acá están ambos audios. Tanto el de SoundCloud como el de Podbean. Muy bien. Veo que pudiste insertar, colocar tus players sin ningún problema. Proyecto. Acá está la descripción del proyecto. El título es sobre Venezuela y tú quieres que a través de esto los muchachos se familiaricen con su propio país. Y para ello van a grabar sobre algún lugar de Venezuela. Nivel intermedio, estudiantes del liceo que mencionas acá en tu proyecto, las competencias, producción oral y comprensión auditiva, la duración que van a utilizar y la actividad de presentar un parque nacional de Venezuela. Esto es lo que se va a enfocar en un parque nacional. Ok. Van a utilizar una foto y una descripción hecha en audio que van a subir a Podbean. Muy bien. Vamos a ver entonces. El profesor va a conocer los nombres de los parques nacionales de Venezuela. Se hace un sorteo y los muchachos entonces van a investigar sobre ese parque. El profesor le pide a los muchachos abrir una cuenta en Podbean. El profesor le explica a los estudiantes cómo subir una foto y un audio en Podbean para la actividad que realizan. Te pregunto. ¿Los muchachos ya saben cómo grabar? ¿Van a utilizar sus dispositivos celulares? ¿Qué van a utilizar? Si van a utilizar los celulares, ¿saben cómo van a cambiar el formato de ese audio a MP3? Eso es algo que debes considerar en tu punto número 4. La actividad consiste en que los estudiantes van a presentar en dicho sitio web el parque nacional a través de una foto. Toman una foto. Van a escribir en español las características más resaltantes de ese lugar, etc. A los estudiantes van a compartir el enlace en el blog del profesor sobre Venezuela y los compañeros van a escucharlos. Luego van a dar la opinión de las descripciones, al menos a través de sus compañeros y el profesor va a dar retroalimentación. Muy bien. Creo que la parte que debes aclarar es cómo van a grabar. ¿Ya saben grabar? ¿Qué van a utilizar para grabar? ¿Ok? Muy bien, Fernando.